Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden cambiar su contraseña en Etsy. Es bastante fácil y sencillo y te llevará menos de un minuto hacerlo, ¿verdad? Así que, en primer lugar, solo tienes que ir a Etsy.com e iniciar sesión en tu cuenta. El botón de inicio de sesión estará aquí. Y luego, una vez que haya iniciado sesión en su cuenta de Etsy y desee cambiar su contraseña, debe presionar este pequeño ícono de perfil que dice su cuenta. Y luego debe desplazarse hacia abajo hasta que vea la configuración de la cuenta. Así que presiona sobre eso. Y aquí tienes que desplazarte hacia abajo hasta que veas la contraseña, ¿verdad? Así que ponga su contraseña actual y puede poner una nueva contraseña y confirmar su nueva contraseña. Y también, como puedes ver aquí, básicamente puedes mostrar la contraseña para no cometer ningún error. Y luego solo necesita presionar cambiar contraseña y de esa manera cambiará su contraseña de Etsy. Entonces, si te ayudo, presiona el botón me gusta y suscríbete para obtener más. ¡Cuídate!